y hacer una pequeña presentación de dónde estamos y quiénes somos cada vez las voy haciendo un poco más cortas porque como cada vez vamos reconociendo más las caras ya al final bueno bienvenidas esta es creo que es la que encuentro es que encuentro es alguien lo sabe 20 encuentro número 20 hoy tenemos un tema muy interesante y muy en boga ya que estamos un poquito en tema político temas de educación también se está intentando meter la educación nos vamos a trabajar hoy la escuela mixta y la coeducación con violeta y riondo en violeta que es alumna de nuestro curso de monitor en educación sexual también graduada de magisteria infantil monitora de ocio y tiempo libre y está trabajando realizando talleres en colegios instís para la junta de servicios sociales de moratalaz y nada como parte de sus prácticas y dentro de esa idea que siempre planteo de que el conocimiento sexual nos hará libres desde la fundación se es por nos interesa bastante no sólo formar muy bien a nuestras alumnas y futuras profesionales sino también en todo lo que podamos divulgar un poquito toda esa educación sexual por eso digo que hoy trabajando un poco el tema de la educación pues vamos a darle esa perspectiva feminista y poco más se ha hablado con violeta me ha dicho que bueno más o menos la podemos interrumpir cuando queramos si queréis alguna pregunta lo que sea y sea como sea al final dejaremos un ratito pues para cuestiones dudas y lo que podamos comentar así que poco más violeta si quieres comenzar yo te doy paso gracias antes de nada estoy un poco nerviosa vale entonces voy a intentar no comerme nada de lo que tengo que decir tengo aquí un guioncillo entonces voy a intentar decirlo todo primero voy a compartir pantalla a ver porque yo y las tecnologías a ver si lo estoy haciendo bien bien genial perfecto vale bueno pues antes de de meterme en el tema como tal sí que bueno lo que ha dicho roberto me podéis parar en cualquier momento no sé si alguna de vosotras se dedica a la educación es verdad que lo enfocado bastante también como tema pues para profes o para gente que esté interesada en el tema pero bueno es accesible yo creo a todo el mundo pero si en cualquier momento no estáis entendiendo lo que digo o lo que sea me paráis sin problema y lo intento explicar de otra forma o mejor vale entonces lo primero que quería también explicar es por qué he elegido este tema en primer lugar la educación es una cosa que o sea la he mamado desde pequeña mis padres los dos son maestros bueno mi padre maestro mi madre pedagoga y he crecido siempre en el mundillo de la educación luego por otro lado creo que es la herramienta más importante que tenemos para cambiar el mundo o al menos una de las más importantes porque podemos ir creando pensamientos o ir cambiando pensamientos que no estén del todo bien vamos a decir cuando hablo de educación no me refiero solamente a la educación formal que es la que se imparta en las escuelas sino a todo tipo de educación incluso a los propios padres o tutores de gente joven o cualquiera que esté en contacto con niños o con gente joven debemos ser conscientes de que con todo lo que hacemos o sea con todo lo que decimos especialmente con todo lo que hacemos estamos educando a los a los pequeños doy especial o sea doy bastante importancia al tema de lo que hacemos porque muchas veces decimos cosas que no las acompañamos con nuestros gestos o con nuestras acciones y realmente ahí hay un poco de de falla luego haz verdad que desde que empecé a estudiar tanto el año pasado lo de monitora como este año el máster me planteo la necesidad de que haya una educación sexoafectiva potente en la sociedad porque creo que a vosotras no hace falta explicarlo creo que todos estamos de acuerdo en que la salud la educación sexual es salud tanto emocional como física y pocas cosas hay más importantes que la salud entonces en este tema tampoco me voy a meter que de hecho hubo una tertulia hace unas semanas que creo que fue esper que se llama que fue fenomenal que fue sobre la defensa de la educación sexoafectiva entonces no me voy a meter en este tema mucho más pero sí que creo que debería estar arreglada que debería ser un derecho y que se debería impartir en todas las escuelas y debería ser en las escuelas es decir o sea no creo que sea una cosa que debamos dejar a los padres o a los tutores legales vamos a decir de los pequeños y de las pequeñas porque en primer lugar no podemos estar seguras de que tengan las herramientas necesarias para darles los saberes y las herramientas y por otro lado porque no podemos estar seguras de que realmente quieran hacerlo y los chavales sí que necesitan tienen el derecho de ser formados también en esto a ver ves que como no me quiero dejar nada voy ahí poquito a poco bueno eso o sea y le doy especial importancia a la escuela porque aparte es uno de los vamos a decir de los tres pilares de socialización más importantes junto con la familia y los medios de comunicación la escuela es verdad que tiene unos espacios que nos permiten trabajar vamos a decir sin los otros dos sin los otros dos pilares sin las familias o sea o independientemente de las familias e independientemente de los medios de comunicación y eso es súper importante también he montado un poco esta tertulia como intentando contestar a la gente que dice que para qué dar una educación feminista y sexoafectiva en los colegios si eso es adoctrinamiento y entonces van a salir todos promiscuos o todos gays entonces vamos a ver vamos a ver tiempo muerto lo que pretendo con esta tertulia es demostrar que realmente en las escuelas ya hay un adoctrinamiento no una educación sino un adoctrinamiento en género pero que viene desde el machismo entonces lo que intento con esta tertulia vamos a decir es neutralizarlo o al menos visibilizarlo para poder cambiarlo en el caso de que quisiéramos y luego por último pues que si la escuela es un reflejo de la sociedad y la sociedad es un reflejo de la escuela me empecé a plantear con este tema si realmente las escuelas son lugares neutros si son los conocimientos, las materias, los materiales incluso que utilizamos si son neutros yo voy a dar la tertulia y al final me acabáis diciendo vosotras lo que opináis del tema luego sí que como que me planteo unos objetivos ya digo que vengo de educación entonces esto es prácticamente un proyecto educativo o sea yo funciono así entonces los objetivos que me propuse era intentar conceptualizar y analizar y entender las desigualdades de género generadas en la escuela y orientar para la sensibilización en género también dentro de la escuela son solo dos pero son muy potentes y de hecho ojalá llegara al menos a la mitad de uno de ellos pero bueno poco a poco por otro lado habréis visto en el a ver que yo sé hablar en el subtítulo que hay en el título aclarativo que hablo de androcentrismo entonces me parece guay dejar desde el principio claro a qué me refiero cuando hablo de androcentrismo en primer lugar vamos como que doy un paso para atrás y creo que el patriarcado está vamos a decir sobre tres patas por así decirlo no que son las que realmente le mantienen en pie que son el androcentrismo el sexismo y la misoginia el androcentrismo entendido como tomar al hombre como medida de todas las cosas al hombre y no al ser humano vale al hombre única y exclusivamente como lo válido y lo bueno el sexismo la creencia de que un sexo es superior al otro o bien la actitud de imponer una noción limitada de masculinidad de género a los hombres por su sexo y de una noción limitada de feminidad de género a las mujeres por su sexo y por último la misoginia yo normalmente se suele decir como odio hacia las mujeres a mí me gusta más definirlo como odio y o rechazo hacia todo lo femenino no exclusivamente hacia las mujeres sino todo lo que tenemos como femenino en la sociedad hablo especialmente del androcentrismo porque me parece la principal barrera para la evolución de los papeles de género y la eliminación de la división sexual porque pasa desapercibido la misoginia y el sexismo que son formas activas de opresión se ven más y de hecho ambas están mal vistas en la sociedad especialmente en España ya misoginia pura vamos a decir sigue habiendo pero hay menos está peor vista sexismo todavía se mantiene bastante fuerte pero también está tachado de no ser muy adecuado mientras que del androcentrismo directamente no se habla pasa desapercibido es como que parece que es incluso inocente muchas veces como que no lo vemos entonces claro por mucho que acabemos con las otras dos patitas del patriarcado si no acabamos con esta que hace que se mantengan las otras es bastante complicado avanzar bueno estos términos creo que más o menos si quedan claros voy a ir preguntando de vez en cuando en primer lugar quise como remontarme un poco a la historia de la escuela y la educación de las mujeres como para ver un poco como hemos llegado hasta donde estamos ahora entonces el acceso y el conocimiento el acceso al conocimiento y la educación por parte de las mujeres tiene una historia que es bastante larga los primeros escritos que hay ya viene están en la república de platón ya se hablaba del tema pero de lo que se hablaba en realidad era de si estaría bien invertir recursos comunes en la educación de las mujeres o si eso sería vamos a decir tirar el dinero vale ya en grecia hay bastantes voces que sí que abogan por la educación de las mujeres mediante el estado que solían ser voces más que venían de la filosofía como por ejemplo es esta mujer de aquí que se llama lo tengo aquí Aspasia que fue la maestra de Sócrates y tiene varios tratados sobre la necesidad de la educación femenina pero también había otras voces que salían en contra de la educación o vamos de la inversión en educación femenina que solía venir por parte de políticos, de religiosos y de autoridades académicas, incluso de médicos que decían que no era rentable y que por lo tanto no merecía la pena y tenían vamos a decir como dos ideas por las cuales no podía ser rentable la educación de las mujeres la primera es la falta de cualidades intelectuales que tenemos las mujeres fantasía y la segunda es el ámbito natural al que las mujeres estamos destinadas el servicio sexual, reproductivo y doméstico como veis no tienen nada de científicas estas dos ideas pero se han mantenido hasta el día de hoy incluso Sonia hizo un con lo de la medicina que hiciste que me acuerdo que hiciste lo de la no me acuerdo que era no sé qué, de la energía de cómo educar a las mujeres podía, o sea, al ampliar sus cerebros iban a reducir sus ovarios algo así, ¿no? o sea, realmente son dos ideas que han pasado por toda la historia y que se han mantenido incluso a día de hoy desgraciadamente hay mucha gente que las sigue considerando así pero bueno, ese es otro tema entonces cuando se decide esto porque estas veces tenían más poder la educación de las mujeres queda relegada a las casas y son sus familias especialmente los varones de sus familias los que deciden qué, cómo, cuándo y dónde aprender las cosas normalmente estaba muy relacionado con la clase social es decir, si eras esclavo aprendías unas cosas si eras patricio aprendías otras si eras criado otras cosas pero al final se les educaba siempre en sus casas y se quedó siendo así hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX estamos hablando de muchísimos siglos ¿vale? en el momento en el que en países democráticos empiezan a aparecer leyes de instrucción pública y la educación de las niñas de las mujeres se va consolidando incluso aparece en las primeras universitarias o las primeras tituladas en universidades hablo todo el rato de países democráticos ¿vale? que normalmente eran algunos países de Europa y algunos de Latinoamérica España va un poco más tarde que todos estos también por el tema de la dictadura ¿vale? hubo un frenazo gigante y luego costó un poquito también arrancar pero bueno bueno, aquí hay una cosa que es que me parece súper curiosa que pasó en España que es que las mujeres tenían acceso a la educación primaria no tenían acceso a la educación secundaria y sí tenían acceso a la universitaria tú dices ¿cómo es posible? pues porque lo que buscaban era que se estudiara la primaria que se fueran a casa se podían preparar las pruebas de libre acceso a la universidad pero no se solía hacer porque no tenían recursos e igualmente en la primera tanda de mujeres universitarias que hubo vamos a decir los hombres se pegaron tal susto que se prohibió la entrada a las universidades por parte de las mujeres directamente sin más es que es un dato que me encanta la historia y entonces pues lo puedo luego eso desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX la incorporación de las mujeres a la escuela fue muy lenta sobre todo en educación superior debiendo a los tradicionalismos y al peso de las tradiciones que ha habido siempre durante el siglo XX sí que había bastantes voces ya más y gracias al feminismo que apoyaban que la educación de las mujeres es rentable pero como durante toda la historia seguía habiendo ideas nuevas voces diversas que decían que no y bueno yo aquí traigo un ejemplo sin más que es del año 42 en España también es que es la historia de España ya he dicho que es un poco diferente ahora del resto de Europa pero que es de la sección femenina que era dirigida por Pilar Primo de Rivera que decía las mujeres nunca descubren nada les falta desde luego el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles nosotras no podemos hacer más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos dan hecho en el año 42 en España ¿vale? o sea realmente la educación de las mujeres es súper joven luego es verdad que la escolarización que la escolarización de las mujeres ha ido creciendo sin tregua o sea ya no no se ha podido frenar y es una idea compartida por la mayor parte de sociedades o países de que la educación femenina es buena no solamente para las mujeres sino para la sociedad en sí ya que es un índice de desarrollo comunitario de bienestar y de progreso ¿vale? bueno y un ejemplo por ejemplo es en los países o en las sociedades que se educa que las mujeres tienen acceso a la escuela el primer embarazo suele tardar 4 o 15 años más que en los países en los que no hay educación y suele ser ya planificado que eso también es un índice de desarrollo luego en la educación superior ha habido un incremento de mujeres que ha sido lento pero ya cerca del 2000 había el mismo número prácticamente el mismo número de hombres que de mujeres en las universidades al menos esto sí que es en España ¿vale? lo que pasa es que están y siguen estando muy separados por carreras los géneros las mujeres tendemos a estudiar por supuesto estoy generalizando ¿vale? son datos no es siempre así pero las mujeres solemos estudiar temas que tengan que ver con el cuidado y el trato con personas como pueden ser pues enfermería medicina trabajo social educación suelen ser trabajos que están peor remunerados y peor valorados socialmente que los que eligen los hombres que suelen ser carreras más técnicas mejor valoradas y mejor pagadas como por ejemplo ingenierías o este tipo de de carreras y bueno ahora mismo en España hay más matriculadas en la universidad mujeres que hombres pero bastantes más o sea es bastante potente podríamos decir que hemos entrado con ganas en la educación y nos la estamos comiendo luego a ver a ver a ver si me he saltado algo vale en las últimas décadas del siglo XX cuando ya vamos a decir la educación femenina estaba relativamente consolidada hubo varias quejas por parte de movimientos más feministas que decían que realmente la educación que se que se daba a las chicas no era la suficiente como para realmente ni para la universidad ni luego para la vida porque al final era lo de coser y cantar o sea tú ibas a la escuela y te enseñaban a cocinar a coser a cantar y a cuidar del marido y de los hijos que está guay pero no era suficiente entonces gracias a las críticas de las feministas se instauró lo que es la escuela mixta que no tiene por qué ser en el mismo aula chicos y chicas vale o sea eso que quede claro sino que la educación es la misma tanto para chicos como para chicas aunque estén segregadas las aulas entonces la escuela mixta que se basó en dos pilares vamos a decir que son super guay que son el saber universal y la igualdad como ya he explicado como los derechos de la educación de las mujeres estaban tan degradados parecía lo lógico coger y lo que sí que funcionaba que eran los derechos de la educación masculina se pasara hacia las mujeres ¿qué pasa? que en ese trance se perdió todo lo que tenía que ver con la educación femenina se perdió todo el tema de cuidados eso ya no tenía espacio en lo académico por ejemplo y luego por otro lado bueno voy a analizar los dos términos ¿vale? entonces el saber universal ¿cuál es el tema? ¿qué es androcentrista? ¿por qué? porque realmente es básicamente estudiamos cosas que dijeron hombres blancos que están muertos o sea es así lo único que nos enseñan en las escuelas es que un señor dijo descubrió o lo que fuera ¿vale? pero siempre son hombres suelen ser casi siempre blancos y por lo tanto es androcentrista porque aparte suele poner al hombre también como medida dentro de la educación luego voy a poner también algunos ejemplos ¿vale? para que quede más claro y por otro lado lo que he dicho la educación y derechos femeninos al estar debilitados se tomaron los masculinos ¿qué pasa? que se perdió todo lo que tenía que ver con la educación femenina o con el femenino dentro de las escuelas para mí el más importante sigo hablando siempre de cuidado no creo que nos tengan que educar en cuidar a nuestro marido pero sí que creo que se podría tratar en la educación el tema de los cuidados con más detalle de lo que se hace bueno tengo aquí una frase que si no es importante le dice las chicas se encuentran en un sistema que las educa en nombre de la igualdad pero donde son excluidas e invisibilizadas continuamente en esta educación la falta de obra humana femenina hace ver a las mujeres como acompañantes pasivas en la historia de la humanidad ¿vale? eso es un poco a lo que me refiero con que es androcentrista es hecha por hombres y para los hombres y luego la otra patita de la escuela mixta que era la igualdad que claro dijeron si damos los mismos conocimientos y la misma educación obviamente estamos educando en igualdad ¿vale? entonces lo que yo me he propuesto hacer con esto es como el término igualdad es tan amplio y me parece súper complicado hablar así como de hay o sea mucha gente lo hacemos hay igualdad no hay igualdad lo que yo he hecho vamos a decir ha sido como partir la igualdad en tres partes que sería la igualdad de oportunidades la igualdad de trato y la igualdad de condiciones que me parecen más fáciles de analizar y de esta forma analizando estas tres si están en la escuela si será igualitario la educación si no están no lo es ¿vale? entonces lo he hecho mediante unas preguntas que como para que lo veamos todas en primer lugar la igualdad de oportunidades os imagináis que no nos admitieran en los coles por ser niñas o que no pudiéramos incluso votar por ser mujeres gracias al cielo ya no nos podemos imaginar esto entonces yo diría como podríamos decir que la igualdad de oportunidades si es real si ha llegado a las escuelas la igualdad de oportunidades ¿vale? por otro lado la igualdad de trato os imagináis que no estudiásemos la obra humana de las mujeres en el cole esto ya es más fácil de imaginar yo no recuerdo a ver aparte de haber estudiado a Marie Curie que me maten si yo estudiaba alguna mujer más en el colegio o sea no sé si es que lo he olvidado pero en general es verdad que la obra humana de las mujeres no se suele estudiar en ninguna asignatura y no es que no haya aportaciones ¿vale? y luego la igualdad de condiciones si se utiliza un lenguaje inclusivo que visibilice a las mujeres en la escuela para mí que no de hecho utilizar el genérico masculino simple y llanamente muchas veces frases tipo el hombre descubrió el fuego y la mujer ¿ya lo conocía? o lo descubrió cuatro siglos después ¿no? claro y luego si se valora igual las características tradicionalmente femeninas que las masculinas que yo creo que tampoco en las escuelas ¿me seguís bien por ahora chicas? vale por lo tanto creo yo que al menos para mí queda claro que la igualdad de oportunidades sí está en la escuela mientras que las otras dos igualdades no han llegado por lo tanto podríamos hablar de que la educación en la escuela mixta bueno en la escuela en general no es no hay una educación para la igualdad real ¿vale? entonces ¿qué ha cambiado y dónde estamos? desde la creación de la escuela mixta yo he analizado como varios puntos en primer lugar que la educación femenina es rentable ya todo el mundo está de acuerdo en eso ya no hay discusión sobre este tema no es polémico es rentable pero solo eso es rentable ¿vale? de hecho sigue habiendo muchas sociedades muchas culturas especialmente en otros países pero que siguen educando a las mujeres en casa porque pese a que sepan que es rentable por tradicionalismos y por un tema de peso social no las educan fuera de sus casas es verdad que ha habido un aumento de los derechos y las libertades y yo también creo que si se consiguiera el derecho a la educación igualitaria en las escuelas diría que como que cae por su propio peso otra serie de derechos que vendrían detrás como puede ser el de la representación política equilibrada el derecho al trabajo remunerado en igualdad de oportunidades de trato y de condiciones el derecho a la salud sexual y reproductiva a la integridad y a una vida libre de violencia creo que si de verdad se consiguiera una educación en igualdad esos valores esos derechos vendrían solos ha habido un gran avance por supuesto pero queda un largo camino y aquí también traía un pequeño texto porque yo soy de la teoría que si alguien lo ha escrito y está súper bien explicado para qué voy a utilizar yo mis palabras ¿vale? entonces os lo leo oficialmente las mujeres ya podemos pensar luego podremos aprender de todo generar opinión publicitarla y enseñarla en la práctica podemos movernos luego podremos explorar y acabar eligiendo nuevas formas y espacios de vida no estamos obligados a casarnos para que un marido sea nuestro único sustento y fuente de identidad o nos haga madres cuestión sobre la que podemos elegir frecuentemente encontramos una forma de sostenernos a través de nuestro trabajo todo esto hubiera parecido imposible para nuestras abuelas pero imposible parecerá también a nuestras nietas o bisnietas que estos comienzos de siglo se hayan inaugurado con desigualdades reales escandalosas a la vista de quien crea de veras en la justicia democrática y en la lógica del reparto de bienestar y a pesar de nuestra buena educación estamos concentradas en sectores laborales muy feminizados estamos también representadas gestionadas y dirigidas por hombres recibimos una cuarta parte menos de remuneración que los varones en puestos similares tenemos nuestros tiempos comprometidos y a veces hipotecados fuertemente en tareas de atención personal y cuidado propio y ajeno que nos reclaman sin descanso y nos dificultan en extremo el empleo del tiempo para otros ámbitos vitales doblamos o triplicamos nuestras jornadas sufrimos violencia específica por ser mujeres violaciones malos tratos menosprecios psicológicos acoso moral o sexual conceptualización del ser humano mujer a través del cuerpo sexual o reproductivo no disfrutamos de derechos humanos específicos que acabarían con este tipo de violencia criamos a las nuevas generaciones y cuidamos de las personas mayores curamos y atendemos a quienes no están bien de salud reparamos heridas de la guerra vital se nos penaliza por ello no contratándonos o haciéndolo en empleos de baja calidad y pagamos los mismos impuestos padecemos estados depresivos y trastornos alimentarios por lo que consumimos psicofármacos en exceso consecuencia del rol femenino generalizado de la imagen social de que las mujeres perdón de que una mujer debe ser y de la falta de investigación y prácticas no sexistas en medicina y salud soportamos y somos el soporte de todo ello y lo transmitimos con naturalidad creyendo que este destino está marcado en nuestros genes simplemente por la capacidad de gestar parir y amamantar que tenemos más de respecto a los varones me parece un texto muy guay que sí que deja como que queda claro que es verdad que si hemos avanzado mucho todavía hay un camino terriblemente grande que debemos que debemos seguir luchando y que debemos pasar y luego por último pues estamos en una convivencia de relaciones desiguales que subsisten más carada tras los discursos de igualdad libertad y universalismo que es lo que me parece más o sea un poco toda la tertulia está como enfocada a darnos cuenta de que por mucho que haya incluso una ley que se llama ley en igualdad que no es real esa igualdad no es real en las aulas y si no es real en las aulas como va a ser real en la vida en la calle esto como un poco en base a las mujeres y también me interesaba analizar un poco que ha ido pasando con los chicos con los varones durante el tiempo de la escuela mixta Elena Simón que es una teórica de la ecoeducación dice que los chicos tienen el síndrome de príncipes destronados y es que después de pues imaginaos después de finales del siglo XX hasta ahora ya llevamos unos cuantos años compartiendo no solamente aulas sino espacios laborales y de todo tipo y parecería que ellos hubieran entendido o tuvieran una empatía hacia las mujeres y hacia la desigualdad que existe pero en vez de eso sienten que se les está echando de los espacios todo esto por supuesto es inconsciente sienten que eso como que se les está al entrar las mujeres por ejemplo en la educación la abandonan más que las mujeres mucho más porque sienten que es un espacio que antes era suyo y al entrar nosotras ya no les pertenece a ver yo aquí tengo mi propia teoría y es que yo creo que sobre sobre la feminidad se ha escrito mucho sobre qué es la feminidad pero es verdad que sobre sobre el masculino se ha escrito bastante poco es un tema bastante más nuevo y creo que que los hombres insisto de forma general han ido buscando o encontrando su identidad masculina frente a lo que no es femenino es decir no hay una cosa que sea ser hombre sino que ser hombre es no ser mujer ¿vale? entonces en este encuentro se sienten se sienten acorralados cuando de repente en un espacio empieza a haber muchas mujeres entonces abandonan muchísimo más la escuela pero muchísimo especialmente en secundaria se ve una barbaridad pero pese a todo esto resulta que tienen menos problemas laborales es decir encuentran y mantienen los trabajos con más facilidad que nosotras invierten muchísimo menos tiempo en tareas domésticas no suelen pedir permisos por cuidado y el tiempo libre lo suelen utilizar para su propio beneficio para lo que ellos quieren y no frente a las mujeres que suele ser más para temas de cuidados ¿vale? dice Elena Simón que hombres jóvenes surgidos de la escuela mixta que no tienen un mínimo de empatía por sus iguales femeninas incluso creen que la igualdad ya ha llegado y es suficiente bueno eso son ideas entonces como hasta ahora lo que he querido enseñar ¿vale? es la la desigualdad que también existe en las escuelas ya os digo que ahora voy a poner algunos ejemplos pero bueno Paloma Tosar que es otra profesora de coeducación dice que si logramos entender los efectos no deseables de la educación mixta androcéntrica que ha reproducido y reproduce los modelos dicotómicos y jerarquizados de lo masculino y de lo femenino y causa en una gran cantidad de varones actitudes prepotentes y en un buen número de mujeres baja autoestima podremos atisbar que el fin de estas relaciones de poder podría venir de la mano de la coeducación y de la educación para la igualdad pero de una educación para la igualdad real porque ahora mismo ya hay una ley que se llama educación para la igualdad pero solamente está escrita no se llevaba a cabo en las escuelas entonces ahora sí que quería explicar un poco qué es la educación que es vamos a decir la metodología que yo he utilizado para analizar la escuela más prácticamente entonces la coeducación nace de la necesidad de educar con y de que ve que realmente hay una falta de reciprocidad dentro de las escuelas de la necesidad de educar con se refiere a que la educación actual pretendidamente neutra está hipertrofiada o viciada desde un lado que es el modelo saber y conocimiento masculino pero al no tenerlo femenino que son influencia en las actividades escolares esto ha provocado una invisibilidad y una falta de modelos de referencia femeninos que deja a las chicas y a las profesoras como minorizadas aunque sean más lo femenino no encuentra espacio académico y los chicos lo suelen rehuir y por otro lado sobre la falta de reciprocidad es decir que las chicas es verdad que en general tenemos mucho conocimiento de las aportaciones masculinas a la historia y a la ciencia mientras que los chicos no tienen ningún conocimiento de las aportaciones que han hecho las mujeres a la cultura la ciencia o la artesanía y entonces esta situación genera muchísimo desequilibrio que acaba generando violencia discriminación incluso a veces autoexclusión no sé si esto lo habéis entendido relativamente bien aún menos sí luego por otro lado aporta las claves metodológicas para crear un estilo educativo no sexista intentando neutralizar el estilo sexista sexista madre mía sexista actual voy a beber un poco y se basa otra vez en tres pilares tres patitas todo en esta tertulia está en tres patitas ¿vale? bebe del sistema del sistema sexogénero lo que lo que toma de este sistema es que defiende que todo lo que tenga que ver con el género es aprendido es cultural y no tiene por qué estar relacionado con la biología ni con el sexo vamos a decir cree que todas las sociedades tienen géneros o sea todas las sociedades es verdad que tienen género femenino y género masculino incluso algunas culturas tienen más géneros pero que en todas las sociedades realmente hay una diferencia clara entre los dos géneros ¿vale? ¿qué pasa? que da un paso más allá porque el sistema sexogénero muchas veces es excesivamente binario entonces la coeducación como que sí que intenta dar un pasito más allá y sí que habla de cómo tanto la biología es diversa y los géneros hay más de dos ¿vale? rompe con ese binarismo de género pero sobre todo el sistema sexogénero es coger la idea de que realmente el género es aprendido y por lo tanto lo podremos cambiar luego de la perspectiva de género aquí sí me he hecho yo una diapositiva lo coge ¿por qué? porque en primer es un instrumento de análisis de la realidad que pone y evidencia las desigualdades de género y nos da un marco conceptual para poder interpretar ¿vale? y orientar las decisiones y cambiar nuestra mirada permite de construir conceptos analizar actitudes para identificar los condicionamientos de género que producen sistemas sociales no equitativos y encarar su revisión y modificación ¿vale? y luego otra vez tres patitas pero esto es como más práctico del enfoque de género dentro de la coeducación que intenta o sea vamos a decir como a ver que me estoy leyendo yo ¿sola? déjame un momento eso o sea como que tiene tres pilares prácticos para la escuela que son la detección del sexismo que dice por ejemplo que podemos responder a la pregunta de quién hace qué es decir en las escuelas analizar qué actividades o qué se está realizando y preguntarnos quién hace cada cosa para realmente poder determinar si hay sexismo dentro de las escuelas por ejemplo el tema de los ¿cómo se dice? los representantes de las clases normalmente los delegados si os dais cuenta normalmente suelen ser chicos casi siempre ¿vale? entonces bueno pues es eso o sea es poner una situación y decir vale ¿quién hace qué? hay mayoría de chicos hay mayoría de chicas hay realmente una igualdad en esta actividad por otro lado se apoya en el lenguaje para la igualdad en la comunicación que también se llama LIC y sobre todo es un lenguaje inclusivo ¿vale? que no invisibilice menosprecie o sea ambiguo ante si las mujeres estamos o no en lo que se esté nombrando no es hablar por ejemplo con un plural femenino que además mucha gente lo critica no estoy hablando de eso ni hablar con la E que es lo más neutro sino realmente buscar el camino que el español tiene para que no sea ambiguo por ejemplo me decir los profesores intentar utilizar el cuerpo docente ¿vale? o este tipo de cosas o sea realmente en el español hay es complicado o sea yo soy la primera que lo intenta y me hago muchas veces un lío pero realmente tenemos vocabulario como para intentar hablar de una forma más neutra y luego la consecución de una representación equilibrada que implica una revisión del uso y ocupación de los espacios tanto reales como simbólicos en los centros educativos pues ir eso o sea ver realmente quién está y dónde en qué posición e intentar hacerlo siempre desde una perspectiva de género ¿vale? para ver realmente si hay una igualdad o no y luego por otro lado la tercera patita que es la transversalidad del género que vale que lo que básicamente hace es que nos pongamos todas las gafas del género es decir que seamos conscientes de que todo está acercado por el género ¿vale? y de esta forma podremos percibir vivir y analizar la realidad desde una perspectiva bastante específica que es la antipatriarcal es decir ser conscientes de que vivimos en un patriarcado y de esta forma intentar al menos cambiar las cosas y luego tiene dos aplicaciones la teórica en las escuelas sería incluir temas específicos de género en los contenidos que se dan y la práctica que sería y la más complicada desde los contenidos conceptuales cambiar las destrezas y actitudes y los comportamientos orientados hacia el género por eso os decía o sea esto va más enfocado para por ejemplo profes pero es eso lo complejo de la transversalidad del género en la educación es que el cuerpo docente tiene que realmente individualmente hay que replantearse hay que deconstruirse hay que reinventarse hay que reciclarse porque debemos cambiar todo lo que dábamos por neutro dentro de la educación y de nuestro propio proceso realmente pararnos y mirarlo y analizar si realmente es neutro lo que decimos y lo que hacemos con nuestras acciones porque no creo que haya mucha neutralidad y bueno estos son unos ejemplos prácticos porque como os estoy poniendo la cabeza como un bombo de que si es la educación vale pues tener en cuenta que los roles sexuales están adquiridos social y familiarmente y normalizados por la costumbre o introducir módulos de trabajo vale esto es como más práctico en realidad que bueno esto es como que si es nombrar todo el tiempo a las niñas chicas y mujeres de forma adecuada justa y equivalente legitimar de forma expresa modelos variados y múltiples especialmente no estereotipados y por otro lado bueno no sé si lo queréis leer pero tengo también ejemplos de lo que no es la coeducación vale creo que como nosotras estamos tan formadas en todo el tema de género o sea es fácil entenderlo pero hay muchas veces cuando lo hablas con profesores que no están formados se empiezan a hacer un lío vale entonces es más pues eso por ejemplo considerar los comportamientos colectivos masculinos y femeninos como naturales no es coeducación vale esto sería una actividad ponerte ponernos con los profes y ir analizando una a una vale y ver con ellos qué opinan y a ver si entienden realmente cada punto porque como que teóricamente parece que sí pero luego en la práctica gracias a la coeducación lo que yo he hecho ha sido directamente analizar la la escuela vale me he metido sí o sea analizar la escuela y para analizar la que he hecho analizar el currículo que no sé si sabéis lo que es porque si no trabajáis en educación a lo mejor todas conocemos lo que es el currículo vitae vale pero no es eso realmente el currículo es donde está escrito todas las competencias hace referencia al proyecto la dinámica de realización planifica de forma general es donde está escrito todo vale las concepciones ideológicas socioantropológicas epistemológicas pedagógicas psicológicas todo lo que se tiene que tener en cuenta durante los cursos escolares plasma la idea de educación y de los ciudadanos que quiere que genere ese sistema educativo el currículum vale vamos a decir el currículum es el tocho que te tienes que leer y que tienen que escribir en las escuelas vale y hay tres tipos el oficial el nulo y el oculto lo explico así como bastante rápido pero el oficial o formal que es básicamente lo que está escrito normalmente que es el enfoque pedagógico los objetivos los contenidos las actividades los materiales y los criterios de evaluación que no suele estar nunca diseñado con perspectiva de género casualidad bueno no lo creo lo que he hecho ha sido poneros algunos ejemplos para que veamos realmente si tiene perspectiva o no tiene perspectiva de género vale por ejemplo cuando se suele dar la prehistoria todas estas son imágenes que yo he cogido y he puesto en google prehistoria primaria y me aparece esto vale son imágenes con las que se suele educar en el cole me llama la atención que por ejemplo las mujeres en esta imagen solamente están haciendo dos cosas que es están o bien recolectando o bien cuidando mientras que los hombres están creando arte cocinando creando herramientas creando artesanía cazando pescando vale esto ya de entrada cuando tú en el colegio das tanta importancia a las actividades que únicamente hacen o hacían los hombres a las mujeres las vas dejando relegadas a un segundo plano ahora mismo hay investigaciones que dicen que en la prehistoria las mujeres cazaban y de todo pero bueno no me voy a meter en eso pero joder que también eso que es dar importancia que al final parece que no pero si tú desde pequeña ves que las mujeres solamente cuidamos y recolectamos mientras que el resto están haciendo todo lo que es más importante pues eso nos va calando bastante vale otro ejemplo por ejemplo es la evolución tú pones en google o donde sea cualquier imagen de evolución y todo lo que te aparece es esto o sea es que no lo tuve que buscar en plan específicamente es que es hombre 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 y hombre de hecho una vez en una clase que eso es que me pareció súper curioso como son los niños cuando se estaba dando la evolución y había todas estas imágenes de hombres un niño levantó la mano y de repente cada pregunta fue y mientras que el hombre evolucionaba la mujer ya era como es y fue como de hostia el niño tiene más perspectiva de género o sea se acaba de dar cuenta de que faltamos las mujeres en todo esto vale pero que normalmente no es así y es eso o sea continuamente nos enseñan que los hombres que los hombres que los hombres y nosotras vamos quedando relegados a un lugar que no se sabe muy bien cual es otro ejemplo es de la sexualidad humana que sí que se habla del pene e incluso muchas veces del placer que puede producir pero nunca se nombra al clítoris jamás especialmente en educación primaria bueno y en secundaria maldición en ningún libro de texto veréis que se hable del clítoris y bueno otro ejemplo por ejemplo estos son libros de texto directamente están cambiando o sea no son todos así ahora mismo pero sí que sí que es potente esto normalmente cuando es algo de negocios suelen ser hombres como en este ejemplo de aquí vale este le he puesto porque me alucina la frase de la niña vale dice ¿qué es esto? me puedes ayudar como si fuera una inútil vale y no han puesto dos chicos no y no es casualidad que sea la chica la que está preguntando eso y luego este de aquí que a lo mejor es menos obvio pero que me llama la atención que el chaval para ir al campo pueda llevar pantalones de chándal y ella tenga que ir con una minifalda estupenda y divina de la muerte vale o sea todo esto lo que vengo a decir es que realmente parecen tonterías pero joder cuando desde pequeño estás mamando esto es que te acabas creyendo que de verdad estamos por debajo de ellos vale luego el otro tipo de currículum porque hemos esto era del oficial es el omitido el obviado o el nulo que realmente la mejor definición de todas es la que está abajo que es aquello que aunque no se enseñe se aprende vale todo lo que en las escuelas no se tiene en cuenta como que se va a enseñar pero realmente los chavales lo están aprendiendo vale bueno toma de posición respecto a lo que es o no relevante para la formación y hace referencia a un conjunto de situaciones que se presentan a diario en espacios educativos yo aquí he cogido un ejemplo ya no es de primaria es más de secundaria pero por ejemplo que ocurriría si en las lecciones de historia se dijera que tras la revolución francesa donde las mujeres tuvieron un papel activo las mujeres no pudieron disfrutar del derecho al voto muchas veces estudiamos que después de la revolución francesa se habla siempre de los derechos ahora se dicen los derechos humanos pero realmente lo que salió fue el derecho de los hombres vale entonces realmente cambiaría nuestra visión de los derechos civiles o incluso de la ilustración que siempre la estudiamos como algo súper guay y súper la época de las luces y bueno la época de las luces para ellos porque además sobre la revolución francesa se estudia muchísimo y sobre el sufragio universal femenino se estudia prácticamente se nombra y se dice mira este año pudieron votar las mujeres ala siguiente tema vale nuevamente se invisibilizan las mujeres dentro de las escuelas solamente por lo que decidimos dar o lo que no decidimos dar y luego dentro de la revolución francesa también Rousseau que es que me cae de bien que le estudiamos como un padre de la democracia mientras que era un señor misógino y machista más no poder que decía que los derechos de los hombres sí pero claro que para tenerlos las mujeres nos teníamos que quedar en casa vale y todavía se la estudia a día de hoy como uno de los padres de la democracia y me parece que está muy guay y que se tiene que estudiar a Rousseau que hizo cosas súper importantes pero que a la vez tenemos que estudiarlo todo al completo vale y por último el currículum en un oculto que refleja lo que verdaderamente sucede en las aulas tiene que ver vamos a decir con las relaciones tanto entre docentes como docentes alumnos y alumnos lo que acaba pasando realmente en las relaciones pues lo no previsto respecto a las interacciones la transmisión y aceptación de mensajes discriminatorios el uso diferenciado del espacio ámbitos de participación criterios de disciplina no homogéneos descalificación o limitación de algunas necesidades intereses y sentimientos al final mediante el currículum oculto que nunca hay nada escrito sobre él se transmiten valores estereotipos y actitudes problema que suele ser inconsciente como cambias tú algo de lo que no eres consciente vale entonces nuevamente traigo algunos ejemplos como son por ejemplo el patio del cole si tú pones en google patio de cole te aparece esto yo es que lo recuerdo en mis propias carnes cuando iba a primaria que básicamente o sea todo es el patio vale bueno pues esto es para el fútbol si para el fútbol y esto de aquí es para el baloncesto cosas que tradicionalmente son masculinas pero no solo eso yo al menos en mi época solamente jugaban los chicos a eso o sea tú te acercabas como chica y te decían no no y es el 90% del espacio del patio mientras que las chicas o la gente los hombres o lo que sea que no quiera jugar quedamos relegadas a estos pequeños espacios que encima si te metían un balonazo te echaban la bronca y te decían es que están muy cerca te decían ¿y dónde me meto? ¿vale? y los profesores realmente o sea es una cosa que tenemos muy dentro y no nos damos cuenta pero ostras los espacios se deberían también repartir de forma igualitaria otro ejemplo las niñas ¿dónde están? pues pegaditas a las a donde pueden en las aceras dentro del del currículum oculto está el lenguaje sexista o no inclusivo he traído esta viñeta que me parece sencillamente fenomenal le pregunta a un niño dice señora maestra ¿cómo se forma el femenino? partiendo del masculino la O final se sustituye por la A y entonces le preguntan a la niña señora maestra ¿y el masculino cómo se forma? el masculino no se forma existe ¿vale? este es el tema del lenguaje en las aulas realmente a mí esto me lo enseñaron que el femenino sale del masculino que el masculino es punto y final está ahí lo tomas como base como referencia pero insisto el lenguaje crea pensamiento y todo esto acaba creando problemas de autoestima en las mujeres y de prepotencia en los hombres lógicamente también te digo no les voy a culpabilizar a ellos pero es que el sistema está montado como para que sea así y luego otro ejemplo pues le preguntaba antes si asignamos el mismo valor a las características tradicionalmente masculinas y las femeninas en los coles normalmente no incluso que la misma acción la haga un niño y una niña se evalúa de forma diferente ¿vale? entonces con todo esto que creo y espero que haya quedado claro que la educación y las escuelas no son neutras para nada y ya como para concluir yo traigo una propuesta de pedagogía feminista en realidad a ver voy a dar como unas pinceladas sobre la pedagogía feminista porque realmente es mucho os traigo el nombre de de esta mujer que es Luz Maceira Ochoa que tiene dos libros súper guays sobre pedagogía feminista y yo me he basado en ella sobre todo como para vamos a decir más teorizar qué es la pedagogía feminista y ver si realmente podría ser real en las aulas ¿vale? lo que hizo Luz Maceira Ochoa es un trabajo de investigación en el que intenta teorizar y construir desde la mirada del género la pedagogía y las prácticas educativas feministas ¿vale? hizo un trabajo de documentación de muchos años de investigación análisis y teorización de múltiples proyectos experiencias y materiales educativos feministas la mayoría en el campo de la educación no formal ¿vale? con la intención de esbozar un planteamiento pedagógico feminista al final de todo os voy a leer un texto suyo que me gusta mucho pero os lo digo ya ella deja la pedagogía feminista súper abierta ¿vale? o sea realmente es como ella hace estas aportaciones pero cree que es necesario que todas vayamos aportando entonces ella básicamente pone como los puntos teóricos que ella considera más importantes pero está bastante abierto lo que intenta con esta pedagogía feminista es echar una nueva mirada a propuestas político-pedagógicas emancipadoras y desde una postura ética filosófica y política denunciar su parcialidad y su androcentrismo que es lo que yo he intentado hacer en esta tertulia pero que no sé si me ha quedado bien pero bueno ese era el tema ¿vale? y promover la libertad a ver por si me estoy saltando algo yo creo que no vale no bueno y si me lo salto concibe la sensibilización y la educación como una herramienta como una herramienta que potencia y autonomiza al ser humano ¿vale? porque sirve para elaborar procesos personales y subjetivos los vamos a decir los puntos que ella considera más importantes es la construcción de nuevos referentes y utopías que sirvan a cada uno para construir su autonomía es que sí o sea el ser tan personal que cada uno realmente tenga sus referentes que los podamos crear los podamos cambiar y que no todos tengamos que intentar llegar a lo mismo ¿vale? a mí siempre viene como el ejemplo del sueño americano de que todo el mundo quiere el chaletazo con no sé qué con no sé cuántos bueno pues que cada uno tendremos que realmente buscar nuestros referentes nuestras utopías a los cuales queramos al menos intentar llegar ¿vale? entiende el proceso educativo como un proceso creativo de imaginar horizontes de identificar deseos y de crear elementos simbólicos que ayuden a la reflexión la crítica y el cambio de esquemas que impiden la libre y plena realización de cada persona pues eso nuevamente meter la creatividad en la educación que últimamente es verdad que es como súper como cuadrada vamos a decir como que la creatividad no tiene prácticamente espacio sobre todo o sea en infantil sí pero luego de repente cuando pasan a primaria los niños olvídate de ser creativo olvídate de muchas cosas y esta mujer sí que cree que el ser creativo es lo que realmente puede también ayudar a la educación con el tema de la transgresión traigo aquí ahora tres textos muy pequeñitos tres frases de tres pensadoras diferentes pero me parece súper guay el tema de que ponga la transgresión como punto fundamental para la pedagogía feminista porque transgresión es una cosa una palabra que siempre nos han enseñado como mala en plan de no transgredir las normas o como que eso no estuviera bien y que esta mujer lo ponga como un producto de aprendizaje me parece súper interesante en primer lugar Elena Simón dice que la pedagogía feminista es una pedagogía para soñar y realizar pequeñas y grandes revoluciones que empieza con el ejercicio de pequeñas rebeldías y pretende hacer cambios radicales amplios radicalmente amplios luego Bell Hooks que no sé si la conocéis pero es una escritora feminista sobre la transgresión también afirma que es movimiento contra y más allá de las fronteras de los límites que hace la educación una práctica liberadora transgredir implica cambios de fondo y estructurales en el paradigma histórico social o también en el personal y por último Marcela Lagarde que si no la conocéis también mola muchísimo si la queréis buscar es una es antropóloga política e investigadora mexicana que tiene incluso en Youtube y tal tiene algunos vídeos sobre pedagogía feminista y sobre género y tal súper súper guay que también cree que la transgresión inaugura paradigma implica que tras toques las estructuras que transformes las instituciones y normas implican empoderamiento la autonomía la independencia la acumulación de poderes para desmontar estructuras patriarcales y opresivas y para construir alternativas es decir tenemos que transgredir todo lo que hasta ahora creíamos que estaba bien para realmente poder cambiar la pedagogía el aprendizaje debe ser permanente también porque la pedagogía feminista no es una pedagogía vamos a decir para la academia o para el trabajo sino que es para la vida entonces considera que como toda la sociedad y la vida va cambiando el aprendizaje debe ser continuo debe ir siempre pues ligado a los cambios que vayamos teniendo en la vida luego dice que es teórico y práctico objetivo y subjetivo multidimensional integral colectivo dialógico lúdico y placentero son muchos términos pero bueno algunos conceptos tipo objetivo y subjetivo parecen como que son opuestos pero realmente en la educación y en la pedagogía deberían ser complementarios ¿vale? o sea la pedagogía es verdad que debe ser objetiva a nivel de qué queremos y cómo queremos enseñarlo pero debe ser subjetiva ya que se debe basar continuamente en lo personal y luego efectivamente pues que el aprendizaje debe ser completamente personal debe ser íntimo al propio ritmo gradual y complejo y lo que también dice Luz Maceira es que es verdad que para este tipo de pedagogía para los y las docentes se requiere de mucha paciencia y respeto y valoración de las capacidades individuales de cada uno que no es fácil en general ser maestro y tener ahí que estar pendiente de cada uno de tus alumnos es complicado ¿vale? pero y que se necesitarían diferentes espacios para la experimentación porque el aprendizaje no es solo teórico sino que es emotivo subjetivo actitudinal y práctico ¿vale? que realmente se deberían cambiar incluso las escuelas no se puede no se puede enseñar este tipo de pedagogía en las aulas que tenemos actualmente de cada uno sentado en su sillita y en su mesita porque es que realmente así no se puede vivenciar la la pedagogía y luego ya para prácticamente acabar los siete pilares teóricos de esta pedagogía que es la dimensión personal dialéctica experiencia grupal dialógica y la espaciotemporal nada era por nombrarlo y sobre todo llamar la atención sobre la la dimensión personal porque creo que está íntimamente ligado a a lo que nosotras estamos estudiando ¿vale? porque supone poner en el centro a la persona en el centro del proceso educativo poner a la persona y como ejes centrales de la dimensión personal la subjetividad y el cuerpo es de las pocas pedagogías que habla del cuerpo dentro de la escuela que por eso me parece como tan guay ¿vale? pero el cuerpo como o sea como un conjunto complejo y multidimensional ¿vale? que somos los los y las seres humanos trabaja desde la política de la ubicación que también es el tema del cuerpo que Adrián Rich que es otra educadora llama geografía más cercana y es decir se trabaja desde el cuerpo como punto de partida particular que es leído y significado en términos sociales culturales y políticos aquí vendría a mí yo en cuanto leí esto dije hostias interseccionalidades ¿vale? o sea entonces claro creo que eso que cada cuerpo o sea por ejemplo el cuerpo que debemos la educación debe pasar obviamente por el cuerpo de un hombre una mujer una persona no binaria blanca negra de cualquier etnia con cualquier experiencia que eso tiene que estar presente en la educación que debemos prestar especial atención a este tipo de de cosas tiene incluso un o sea ella habla claramente de que las personas somos seres sexuados y generizados ¿vale? bueno os leo un trocito pero realmente si os interesa el tema mejor que os leáis sus libros directamente porque yo cojo así fragmentos y a lo mejor como que están un poco sueltos pero la persona que es además un ser sexuado y generizado es el punto de partida y de llegada del proceso formativo pues se busca su construcción y fortalecimiento como persona individual afianzada desarrollada autónoma y también como persona que comparte elementos fundamentales con otras y con las cuales construye una identidad colectiva como sujetas y sujetos sociales y políticos reconocer a las sujetas y sujetos en su dimensión sexual y generizar implica reconocer que tiene una posición social específica desde la que se enfrentan al mundo y también al proceso educativo esta idea no subyace un pensamiento ontológico sobre la diferencia ni mucho menos ni mucho menos un objetivo de reproducción de estas diferencias sino que partiendo de la realidad vigente se distingue la existencia del mundo generizado y predominantemente dicotómico y se asume y trabaja la influencia del género en las personas justamente para responder a su experiencia distinta y para reflexionar y abordar esa diferencia en aras a la construcción de un proyecto de sí más libre de un proyecto propio y autónomo ¿vale? o sea es solamente un pequeño tal pero para que veáis que es una tía que realmente da también bastante importancia a todo el tema del ser sexuado dentro de la pedagogía o sea al dar tanta importancia al cuerpo obviamente lo tienes que dar también a esta parte de la persona que la pedagogía actual luego también cree que hay que llamar la atención sobre la opresión generalizada para sensibilizar sobre las interseccionalidades si es que es un poco volver a lo mismo o sea como cada persona no hay una única opresión sino que realmente estamos todas sesgadas por diversas opresiones ¿vale? también dentro de la educación y también eso hay que irlo cambiando poco a poco a la expresión le da le da mucha importancia y cuando habla de la expresión habla de la expresión oral escrita plástica y corporal cosa que en las pedagogías actuales tampoco se suele tener en cuenta ¿vale? y dice que es una de las mediciones de la pedagogía feminista en tanto sirve para la elaboración y reconstrucción personal ¿vale? entonces eso es que tampoco bueno es que lo estoy explicando como un poco por encima de todo pero porque me parece guay así como hablar de todo y si no no da tiempo pues bueno y luego trabaja identificándolo como un hilo diferente dentro de de los grupos de las escuelas para descubrir la naturaleza de la opresión y para detonarla es decir ella cree que es importante que veamos tanto las semejanzas que tenemos entre nosotras como las diferencias ver de dónde nacen las opresiones y entonces intentar al menos detonar ¿vale? estas opresiones dentro de la de la escuela y por lo tanto de la de la sociedad esto es o sea es que es como muchísima teoría en realidad tampoco quería daros el tostol es sobre todo quería como hacer si os calaba en plan un poquito y os interesaba para que vosotras subierais o sea siguierais como investigando porque si tuviéramos que dar ahora mismo todo lo que es pedagogía feminista necesitamos otro año ¿vale? pero es solamente pues eso como darlos las pinceladas o plantar la semillita para que a quien le interese y no lo conociera realmente pueda seguir investigando sobre este tema luego este testaco y ya os juro que ya acabo que es también de Luz Maceira Ochoa ¿vale? que dice que el objetivo de compartir estas elaboraciones sobre la pedagogía feminista basada en un bagaje y reflexiones colectivas pero cuya responsabilidad por cualquier incongruencia o limitación asumo es generar el debate invitar al trabajo conjunto de seguir construyendo y dando forma a la pedagogía feminista de llevarla a ámbitos diversos para irla legitimando para irla incluyendo en otros discursos en otras perdón discusiones pedagógicas y espacios educativos y sobre todo para analizarla y ponerla en práctica a fin de que ese trabajo formativo de libertad y autonomía que muchas feministas hemos venido imaginando e impulsando deje de estar como hasta ahora en los márgenes con pocos recursos y a veces con más intuición que certeza y aunque aún son varios y de diversa índole los límites y retos que todavía enfrenta el incipiente proceso de la pedagogía feminista no hay duda de que es en ese proceso de experimentación de retroalimentación de reflexión colectiva y de confrontación con otras muchas prácticas y discursos con los que esta propuesta específica coexiste donde se podrán encontrar y consolidar más y mejores elementos de esta pedagogía feminista o de varias pedagogías feministas pues feminismos hay muchos y vías para la transformación de las relaciones opresivas de género también el diálogo entre práctica y entre pedagogías feministas libertarias críticas de la tierra interculturales etcétera que apuntan a un cambio civilizatorio es un paso importante en ese proyecto en ese proyecto a lo largo a largo plazo que construimos queda abierta la invitación a fortalecernos mutuamente por eso quería también compartirlo con vosotras porque es o sea ella no da una pedagogía cerrada no hay una guía que seguir ¿vale? sino que ella cree que todas incluso seamos no educadoras pero desde el feminismo tenemos que seguir aportando a esta pedagogía ¿vale? para que y luchando para que se pueda realmente instaurar en las aulas y luego por último y después de toda la chapa teórica ahora sí unas sugerencias prácticas que bueno si hubiera alguna profe en la charla es como para dar unas ideas como puede ser promover exposiciones relativas a la obra humana de las mujeres es como para empezar a incluir pedagogías feministas ¿vale? incluir la violencia de género en todas las acciones preventivas educativas y sancionadoras realizar actividades que tengan que ver con la presentación no estereotipada de oficios y profesiones donde se den a conocer personas concretas organizar sesiones audiovisuales que presenten vidas no estereotipadas de mujeres y hombres y de otros géneros añado yo que se me había olvidado tanto actuales como del pasado y de cualquier lugar del mundo fomentar la realización de talleres de igualdad de educación afectiva sexual y de corresponsabilidad que ahí entraríamos de cabeza todas nosotras chicas y incentivar formación del profesorado en centros donde el tema central sea el enfoque de género referida a varias cuestiones de este último tema así que me molaría decir que mi madre que como os he dicho trabaja en un centro el año pasado les llegó que por la ley de igualdad por ejemplo tienen que incluir en el currículum una serie de cosas sobre todo ahora mismo transexualidad sobre LGTBI en general pero claro o sea como que tiene que estar escrito en el currículum que la educación igualitaria y que no habrá obfusión pero claro me decía mi madre pero es que yo no tengo ni idea o sea me están pidiendo que eduquen igualdad cuando a mí nadie me ha dado los conceptos para hacerlo o sea cuando mi madre ni siquiera la pobre mujer sabe muy bien que es un transexual o que claro y de repente la dicen que tiene que hacer un currículum de tal súper teórico claro se saturó entonces realmente por favor vamos a dar a los profes o a los educadores en general recursos y formación porque por mucho que les digamos que eduquen en igualdad si luego no les damos el cómo hacerlo pues es complicado es así como un poco utopía ¿no? pero molaría que en la universidad en magisterio se diera por ejemplo feminismo y ese tipo de cosas sería crema pero bueno y nada en realidad ya dejaros con esto porque ya por terminar con la pedagogía si hay alguna tarea del ser humano en la que lo he dicho no tenga sentido sin lo hecho es la tarea de la pedagogía para mí es una frase súper importante que debemos tener en cuenta todos los educadores que al final educamos más con las acciones que con lo que decimos y básicamente pues eso no sé ni qué es de un libro que se llama ensayo de pedagogía libertaria de Carlos Díaz y Félix García no la vemos Violeta pero es que compartí otra vez yo y las tecnologías ¿vale? compartir pantalla aquí ahí ¿no? sí, ahora sí vale gracias nada ¿queréis alguna otra diapositiva? y luego bueno, nada lo que he intentado todo el rato ha sido como poner o sea que viéramos que realmente la educación que tenemos es súper androcentrista ¿vale? y lo que os he dicho como intentar crear la semillita que para quien le interese el tema o quien se dedica a la educación o lo que sea realmente si quiere pueda investigar más sobre tanto la coeducación o Luz Maceira Ochoa o quien quiera realmente ¿vale? que realmente hay muchísimo de pedagogía feminista por ahí que es súper guay y que merece la pena al menos ser leído y dejado ahí como para para crear ideas nuevas hola Violeta hola Sonia ¿qué tal? que empiezo a hablar que muchas gracias por la tertulia me ha gustado y además me he ido apuntando cositas que las he ido rodeando para no perderme ahora que te quería comentar o que me han gustado más o que me han llamado la atención me han gustado mucho las citas desde el principio me he marcado como que guay muchas de las que has compartido al principio y nos has leído aparte de los autores y así que al final siempre viene bien tenerlo para cuando queramos como decías tú hay muchas cosas que hablar sobre esto entonces bueno por lo menos presentaros y que podáis buscar por vuestra cuenta me ha gustado cuando has hablado de en la bueno haber hecho la diferenciación de que la escuela la escuela mixta no quiere decir que las aulas no estén desgregadas que eso es lo que no tenía yo mucha idea cuando leí el título de la tertulia entonces me ha gustado que hicieses esa también parte que hace falta explicar a veces de que también hay una consecuencia negativa en el sexismo por mucho que la opresión vaya en una dirección el que como entran las mujeres en la educación los hombres se ven como acorralados así como por simplificar lo que has explicado y van saliendo y no va siendo algo ya masculino y hay muchos más tasas de abandono me parece como algo muy importante a tener en cuenta luego me ha gustado que hablas es como de una educación para la igualdad real a pesar de que como dicho así existe en la ley pero llevarlo a la práctica tengo como cosas sueltas así que las voy diciendo y luego si no si me quieres comentar cualquiera usar también o los demás para que sirva me quedo pensando sobre lo que has dicho también sobre los delegados que como por poner un ejemplo como qué hace quién quién hace qué no da igual has dicho por ejemplo los delegados chicos y me he imaginado que me ha tocado en clases en los que las delegadas eran mujeres pero creo que hay una diferencia en cuanto a que cuando creo que puede haber diferencia en los distintos niveles de educación y que cuando sale como el delegado o el elegido o lo que sea como líder ha podido ser masculino y recuerdo a las delegadas como las que iban a ser más ordenadas más responsables las que dios mío para rato yo esa carga ya se encargará ella que es así como muy estudiosa muy normalmente los delegados chicos eran como el gracioso de la clase el que no tiene vergüenza el que tira para adelante y pero es verdad que le votábamos muchas veces porque era como de pues mira este que es un salado y luego luego es verdad que o sea yo fui delegada de mi clase yo pero eso porque era la estudiosa la organizada la tal pero es verdad que es muy diferente a lo mejor como no el prototipo el estereotipo de la delegada y el delegado o sea te vienen como dos figuras totalmente diferentes también incluso eso pensar en pues eso hay más puestos de tal y en este caso como el mismo rol que no es el mismo rol se puede estar dentro de la misma etiqueta pero estamos viendo que están cumpliendo roles diferentes como el que más se le ve el que más se le oye o el que dices es gracioso luego por ejemplo las direcciones de los colegios pese a que la mayor parte de docentes son mujeres en el grupo directivo suele haber al menos un hombre siempre y realmente los profesores en la escuela son una minoría terrible y los pocos que hay suelen llegar a puestos de poder también o sea que es que es curioso verlo también como se como se estructura todo este tema incluso en las escuelas incluso en el número de mujeres universitarias como decías que actualmente es mayor pero de posgrados de doctorados de sí claro eso es también un tema en las escuelas el como vamos mamando todo esto de que los hombres o sea lo que he dicho en un momento como está montada la escuela realmente las mujeres suele crear vamos a decir baja autoestima mientras que a los hombres les da una prepotencia que no tiene tampoco por qué ser mala de hecho los hombres se plantan en carreras que dicen no sé si sé hacerla pero voy y pruebo mientras que nosotras siempre vamos dando como pasos un poco más seguros de decir una ingeniería quita quita no creo que sepa entonces nos vamos quedando como en cositas en carreras que vamos a decir que no son más familiares que suelen ser las de cuidado y cosas así sí he conectado un montón con cosas de las que hablamos que os pude comentar por el libro que leí y había una gran parte de estos estudios que estaba enfocado al ámbito de la educación a qué tipos de estudios y un poco cómo afectaba esto e incluso yo estaba pensando en la carrera de psicología mismamente yo recuerdo a mis compañeros claros desde el principio con psicología clínica en despacho por así decir y como con más prestigio o neuro seguro o la investigación directa y nosotros como no en general nos gusta más el contacto con la gente yo creo que tiraremos por el ámbito social es mucho más común también esta separación en relación a los estudios tenía apuntado algo de qué no es y qué sí es y se me ha olvidado lo que era así que si me surge ya te lo diré vale me ha encantado también que hayas sacado el tema del currículum oficial nulo oculto que en su día también lo estudié y me parecía como muy bueno que lo hemos hablado a veces que la educación incidental no lo digo pero lo estoy haciendo ver lo estoy como modelo con mi actitud con mis comentarios aunque no te esté diciendo expresamente algo entonces eso me ha parecido súper interesante y toda la parte en la que has explicado sobre todo estos ejemplos me ha gustado mucho me ha mantenido enganchada como lo más práctico también porque por mucho que se diga que no se ponen así visual me ha gustado mucho en general todo pero esta parte sí incluso la foto de la prehistoria que decías como mucho menos representado es que era como muy gráfico muy visual al fondo y en la esquina que es cuando la has puesto yo pensaba que nos ibas a enseñar que solo salían hombres hasta que he visto que había mujeres ahí al fondo y una en la esquinita sí, sí pero eso es que te pones tú o sea en Google y pones prehistoria para primaria y de verdad todas las imágenes que te salen se te queda un cuerpo y decir madre mía vaya tela que tenemos aquí encima y luego conectar con estas cosas de yo que sé el tiempo que llevamos que no es tanto pero en mi caso yo que sé no sabría decir poner un origen pero aprendiendo interesándome pues entrarlo en el feminismo y decir es verdad que no recordaba que en mi caso me encantaba desde pequeña el tema del cuerpo humano y la reproducción pero del clítoris no sé cuando empecé a saber cuando lo has dicho he reconectado hostia es verdad tal cual yo no sé descubrí que había hay una cosa maravillosa que no lo sé porque no se habla de ese tema y es así pero de hecho se normaliza incluso en primaria y tal ya el tema de los chicos que se masturban ni hablan del tema y las mujeres no podemos tampoco hablar de ese tema porque para empezar ni siquiera sabemos que podemos hacerlo vamos a decir el no hablar del clítoris también o el no parece que lo único que nos han enseñado es que la reproducción por ejemplo es para el sexo es para reproducirte por lo tanto dices tú pues si no tengo nada que vas a decir que meterme no me puedo masturbar yo de pequeña pensaba eso y ahora como lo hago hasta que realmente porque no porque no conocemos nuestro propio cuerpo porque no nos lo enseñan yo personalmente no tengo una como no tengo así recuerdos especialmente negativos asociados a mis genitales pero sí que tengo un vacío en blanco a no sé cuándo aparecieron en mí o en mi conciencia o sea muy fuerte y ya para terminar para que podáis hablar el resto también bueno me has tocado la fibra también con lo del sufragio universal femenino que hace poco volví a verla de sufragistas y he dicho es verdad pasa en la historia desde la educación formal desapercibidísimo y eso de una fecha en un párrafo perdido yo es que te sé decir cuándo la revolución francesa y no te sé decir el año exacto del sufragio y es que es eso si al final les acaba dando más importancia a unos saberes o a unos derechos que a otros o incluso tanto como dices tú obviamente la revolución francesa fueron conquistas de muchos derechos y tal y cual pero no vale nada con obviar esta parte de decir se consiguió tal cosa faltando toda esta parte de la población atender o estando tan distante todavía o sea que se podría nombrar que se podría como no obviar claro o sea no es no decir lo que ya se dice sino incluir también pues por ejemplo lo de que sí que una señora que escribió los derechos de las mujeres y para la guillotina que se fue por ejemplo como dato sabes quiero decir que es verdad que sobre todo eso que vamos obviando muchas cosas pero que realmente van creando pensamiento en todos y en todas y entonces así estamos luego o sea salimos y dicen no pues si la escuela si están todos educados en igualdad no o sea estamos nos dan las mismas vamos a decir no sé si conocéis el dibujito este de que son como tres personitas viendo un partido de fútbol con tres cajas debajo que pone igualdad equidad pues un poco o sea la igualdad lo que ahora mismo se llama educar en igualdad realmente es como igualitarismo o sea es dar lo mismo a todas las personas cuando sin darte cuenta de que realmente quizás unas necesitemos más que otras sí entonces es una gran lucha eso en realidad hacer entender a mucha gente eso porque entonces ya es discriminación hacia el que está en la posición privilegiada pero no es discriminación y es sobre eso es un melón gordo en realidad o sea creo que lo he abordado así como muy por encima pero bueno con que quede algo por ahí de run run y de pensamiento yo ya me quedo feliz y eso y luego el mundo que es el pensamiento y el lenguaje tanto lo que decías es que el lenguaje está marcando nuestro pensamiento y luego que es una un reflejo claro también de nuestro pensamiento no es que yo en realidad no soy tal no soy cual soy lo que quieras pero mira como hablamos mira como nos expresamos incluso si no verbalmente también y ahí dejo de aportar para no comerme muchas gracias Sonia y si yo creo que lo del lenguaje es que es un es terrible yo siempre por todas partes voy el lenguaje crea pensamiento el lenguaje crea pensamiento pero porque es real o sea o sea que las palabras que elegimos aunque sea de forma inconsciente pero las hemos elegido por algo o sea hay muchas palabras o muchas formas de expresarnos y al final acabamos eligiendo una por algo y acabamos con esas palabras y esa forma diciendo mucho más de lo que las propias palabras están diciendo ¿no? a simple pues a mí sí que me parece un tema muy guay también gracias hola 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 super buena la charla me encantó muy clara las frases también mientras te escuchaba como que me devolví a la época en donde estaba en el colegio que fue hace bastante y yo estudié en un colegio femenino en un colegio de monjas de solo mujeres y pues me parece lo que tú decías de que uno puede enseñar como sin decirlo directamente pues como de manera indirecta me parece que nos daban un mensaje como de de ese ideal de mujer que nosotros teníamos que ser que que es como la mujer virgen entonces era el control era increíble o sea no nos podíamos pintar las uñas de colores no nos podíamos poner aretas grandes nos medían el largo de la falda es increíble pero me pasó entonces era era ese mensaje ese mensaje que nos estaban diciendo que era como una preparación para la mujer que ellas querían que nosotras fuéramos y y lo que pasa es que yo por ejemplo yo nunca me cuestioné por qué nos separaban a las mujeres y a los hombres o sea por qué nunca nos cuestionamos eso y lo veíamos súper normal y decíamos no es que cuando los hombres se reúnen y solo están entre ellos hacen bromas y son fastidiosos pero las mujeres son juiciosas se sientan bien prestan atención entonces como que todo muy controlado y por la parte ya de la educación diferencial pues no era no era posible como ver esa diferencia porque no había nombres entonces éramos todas mujeres pero sí o sea me hizo como reflexionar mucho tu charla súper buena felicitaciones muchas gracias muchas gracias pero yo estoy segura que aunque hayas estado diferenciada habrás dado o sea lo que hemos hablado de los saberes universales que os habrán estado enseñando que probablemente también tenía mucho que ver eso con los hombres incluso que si en un aula solamente hay mujeres a lo mejor es el sitio el espacio donde realmente hablar de algunas cosas que no se pueden encontrar en otros espacios pero tampoco o sea la educación actualmente es androcéntrica haya o no haya hombres cerca ya estás y es lo que nos tenemos que comer y luego eso también sí o sea las escuelas es verdad que suelen como que intentan crear lo que tú decías los ciudadanos perfectos pero claro dentro de la ideología de cada uno porque dime tú para qué o sea que puede cambiar académicamente que lleves las uñas pintadas o que lleves aretes o lo que tú quieras realmente para ir y sentarte y aprender sobre todo las escuelas que dicen que no enseñan prácticamente ética que son súper neutrales pero realmente ya están imponiendo esas ideas que van desde su moral y desde su tradición ¿sabes? claro y no son conscientes porque pues esta idea de no llamar la atención y no seducir incluso entendiendo que no había nombres a los cuales poder seducir seguía esta idea de no ser llamativas de no llamar la atención entonces es ir neutralizando poco a poco de forma consciente e inconsciente todo lo que tenga que ver mucho con el femenino y el problema es que claro la educación o sea al menos la escuela es a niños y a niñas es a peques y los pequeños no nos planteamos o sea tú de pequeño te dicen una cosa y no te la planteas es lo que es punto y final pero realmente es donde más va calando también inconscientemente todas estas ideas que se tienen si por ejemplo el colegio mío hace como tres años ya es mixto ya pero yo pienso que a las instituciones les toca como adaptarse a lo que se pide o sea lo que se pide desde el currículum desde todas estas cosas y ellos no se pueden quedar como estancados en una época entonces les tocó pero por muchos años el colegio mío tiene como 130 años es uno de los colegios más antiguos en Colombia se llama la presentación no sé si lo han escuchado pero pero si es es complicado claro eso es lo que lo que decíamos también de la pedagogía feminista de que el aprendizaje tiene que ser continuo y las escuelas también tienen que estar en continuo aprendizaje en los docentes todo todo tiene que estar en continuo cambio porque la sociedad lo está entonces ¿qué me sirve educar a chavales de 2021 con la tradición de hace 130 años que has dicho realmente es que no es que ni siquiera es útil ya o sea no tiene ningún sentido entonces pero es verdad que a veces son instituciones muy arcaicas muy tradicionales que como esto ha funcionado siempre no lo voy a cambiar ya macho pero es que la sociedad y sobre todo en los últimos años ha pegado un acelerón que o te adaptas o nos hundimos directamente pero bueno pero muchas gracias Ana María a ti a ti hola Violet bueno interesantísima la charla me ha gustado un poco me parece que has cogido un temazo además de algo que específicamente no se había hablado nunca con la educación en los colegios yo soy del mundo de la educación y no sabía muy bien cómo funcionaba ahora mismo los colegios he aprendido un montón de cosas nuevas así que por esa parte muchas gracias me ha pasado un poco como a Sonia que me he sentido muy identificada en muchas de las cosas que has contado sobre todo relativas a la profesión un poco que has dicho en el tema de educación en el tema de cuidados peor valoradas peor pagadas porque somos mayoría mujeres y exactamente igual que pasa con con los coles en la enfermería que es mi gremio también somos todas enfermeras y los jefes son todo hombres jefe de enfermería de mi hospital es hombre el jefe del hospital es hombre el jefe del SAC de España es hombre pero además deduzco con todo mi dolor que es porque lo hemos votado nosotras no sé cómo funciona en enfermería pero probablemente sí pero igual que en la política la mayor parte son hombres y les votamos nosotras también pero lo tenemos tan dentro que bueno efectivamente sí sí y también como has dicho los que han hecho enfermería lo han hecho pero para hacer SEO supervisores o puestos de gestión o puestos súper técnicos los que no están en UCI están en quirófano no hay algunos que no están en los geriátricos así que muy representada también me ha llamado la atención el tema de la historia de las mujeres es verdad que damos 20 veces los ríos de España y las cordilleras de la península ibérica que están muy bien pero que son inamovibles y que no nos cambian la vida y sin embargo cosas tan importantes que han cambiado el rumbo de la historia para todo el mundo y más para nosotras están ahí un apartado del tema que igual bien igual mal pero a mí como me lleva mucho la atención cuando intento tener una charla medianamente racional con alguien de mi edad que yo considero que ha tenido como una educación parecida a la mía y me dicen comentarios y ya empezamos con los comentarios tipo es que ¿por qué se llama feminismo? es que tendría que llamarse no sé cómo y digo vamos a ver pero es que claro no se estudia y una persona que no le interesan estos temas o que no le afectan como hombre blanco etero no sé qué yo entiendo que no va a llegar a casa y se va a poner a leer un libro de feminismo a ver si se cuenta joder es que si no hay ni una mínima base que nos den desde los colegios es que ya tienes que tener una base para de ahí avanzar si no hay nada si no se nos da nada desde las instituciones además hay mucho como esto de no te puedes meter por ejemplo hablando de educación sexual y todas estas cosas no te puedes meter en todas las casas y educar a todos los niños pero joder sí que te puedes meter en todos los colegios y esto ¿esto dónde está? ¿esto dónde queda? si no estamos educados así desde la base es que no vamos a llegar a ningún lado me parece un temazo esto a mí lo que a lo del feminismo que has dicho yo es que para mí también o sea no lo he dicho aquí pero la educación neutra es una educación feminista o sea es la única forma cuando todo el rato hablo de neutralizar la educación al final es que se haga una pedagogía y una educación feminista porque pese a que muchos ¿por qué se llama feminista? vamos a ver lo que defiende el feminismo es la igualdad entre todos los géneros y de manera equitativa entonces una educación neutral es una educación que tiene que ser por narices feminista o sea para mí es la única opción que hay y se tiene que empezar a nombrar sí porque es verdad que muchos sobre todo chicos tienen pánico al término no eso no pero es que eso lo nombra a las chicas ya compa pero escúchame si es que en una frase te explico lo que es y realmente pero no o sea es eso tienen ese miedo a todo lo que sea fem no a todo lo que sea femenino totalmente y de hecho pues eso o sea incluso con lo del abandono que he dicho o sea de repente tú les dices femenino y se asustan y ya no reciben y entonces como pero fíjate si desde peques empezáramos a hablar de estos términos cómo cambiaría cómo cambiaría la situación bueno y hombres de algunas mujeres también cuando yo alguna vez que estoy leyendo en el trabajo o algo me ven algún libro otra feminista de esas y es como señora pero usted sabe cómo llega hasta aquí o sea yo no soy feminista de esas si es que el machismo está o sea el machismo está por todas partes y muchas veces vemos que son mujeres y decimos pero cómo es posible bueno pues es que mira claro pero eso claro es como todo si no te dan una base de la que tú tengas que empezar yo entiendo que la gente es como si no te aprendes las comunidades autónomas cuando eres pequeño tú con 30 años no te vas a comprar un libro de geografía de España o te la sabes del produjo o esto probablemente no te nazca a ti entonces hay que sembrar para después recoger oyéndoos a las dos perdona estaba pensando imagínate cómo nos va a pasar eso con la ambivalencia que crecemos y nos educamos si estamos entrando en un sistema en el que nos dice cómo tenemos que ser según el estereotipo de nuestro sexo de género y diciendo que eso es malo que eso es lo que no vale que lo que vale es lo otro entonces cómo tenemos que pensar sentirnos hacia dónde esta contradicción vivir con esto como si no no es terrible o sea ser ahora mismo mujer o bueno con mujer me refiero a todo lo que no sea lo masculino lo hegemónico masculino joder es complicado porque todo en la sociedad está hecho para valorar el masculino y en ningún momento para valorar el resto de cosas incluso al contrario para minimizarlas para ponerlas incluso como dañinas o sea pues volviendo al lenguaje por ejemplo cuando algo es una mierda es un coñazo y cuando algo está genial es la polla y así un montonazo de cosas que van creando en la revolución francesa eso venga derechos y libertades humanos no de humanos nada fueron para los hombres chato ¿sabes? y si damos una semana de esto dame luego una semana de cómo nosotras realmente llegamos a tener estos derechos porque de la otra forma o sea inconscientemente a mí me está calando que yo o sea que mi género no se merece ni siquiera cinco minutos en una clase de historia que cambiaron el rumbo de todo pero como es de mi género ya está entonces con eso yo al final que estoy aprendiendo que lo que yo hago que lo que yo siento que lo que que no vale o que al menos vale menos que lo de los otros ¿cómo no va a haber luego violencia de género? si desde pequeñas entendemos que ellos son lo válido que ellos son lo bueno y que lo que nosotras estamos haciendo aquí es acompañarle ¿sabes? es que me parece o sea es que es un es terrible es terrible y sobre todo que se venda la escuela como neutral es por ahí por donde nos paso ¿qué quieres que siga igual? genial pero llámala por su nombre es una escuela y es machista fenomenal pero llámala tío vamos a poner nombre ahí a las cosas que si no parece que ya está bueno pues ya está es que la escuela lo he aprendido en la escuela vale y ¿sabes? vamos a intentar cambiar las cosas porque si no y la escuela es que me parece el sitio donde se puede hacer realmente o sea porque a ver hay muchas acciones pero realmente si empezamos a cambiar la escuela creo que va a acabar cambiando la sociedad o sea sí total y pasa un poco lo que has comentado de tu madre del currículum de todo esto a mí me recuerda me recuerda un poco cuando intentaron hacer este cambio enorme de que todas las escuelas de España bueno España o de cerca de mi pueblo fueran bilingües y de repente de repente con los mismos profesores la misma plantilla el mismo todo todas las escuelas eran bilingües y obligar a los profesores a aprenderse a sacarse el B1 ¿cómo vas a dar la clase con un B1? o sea ¿cómo vas a dar una clase en inglés? si no eres hablas inglés perfectamente que bueno pues esto ¿no? ahora sí pues no ahora hay que hacer una semana LGTBI pues venga pues la hacemos ¿no? sin dar nada no pero joder tenemos una semana LGTBI damos un montón de banderas con el arco iris y somos lo más somos la escuela más moderna que hay ¿has formado algo? ¿has llevado a alguien profesional? ¿has llevado a un sexólogo? ¿algo? ¿has dado una charla? ¿has formado al profesorado? no pero tenemos la escuela bilingüe LGTBI plus plus biodesgradable ostras sí pero incluso o sea yo ahora mismo en mi trabajo hoy esta mañana directamente he dado dos talleres del LGTBI al cuarto de la ESO de un instituto ya el martes pasado había dado otro y cuando he llegado me ha cogido uno de los profesores directamente y me ha dicho ¿has abierto un melón? porque has creado una discusión un debate en el centro pero claro yo tengo una hora en todo el curso con los chavales o sea han intentado poner una tirita en la que al final lo único que hemos hecho es abrir el melón y decir ala toma claro y un chaval que no se había enterado de la mitad de la charla porque estaba su fly me ha empezado a decir unas cosas que digo madre mía que barbaridad o sea es que aquí realmente hay que venir o sea es que hay que cambiar todo de bases o sea yo creo que hay que dar talleres pero no olvidar que no dejan de ser más que tiritas dentro de si no se cambia el resto bueno pues es como intentar echar cubitos de agua en un pedazo de incendio ¿no? y dices ay venga sí que echa para atrás pero realmente es más o sea hay que cambiar bastante más que eso yo creo gracias Silvia por la intervención ahí deberíamos entrar nosotras tener acceso que nos den trabajo eso es mira voy a aprovechar y voy a hacer una cuña porque bueno antes de la cuña os recuerdo que he puesto en el chat un formulario de evaluación con tres preguntitas ¿vale? para luego le contemos a Violeta lo que nos ha gustado el tema de la educación sexual en España parece ser que puede tener vistas de que cambie pronto quiere decir el PSOE tiene un programa de educación en el que está metiendo la educación sexual dentro del currículum formalmente y todo este rollo ¿no? o por lo menos tiene un previsto un intento de y ahí está la Federación Española de Sociedades de Sexología pues intentando también apoyar un poco empujar para que lo hagan ¿no? y posicionarse un poco como consejeros consejería ¿no? algo así que viene muy bien y y bueno eso no quería plantear porque a lo mejor hay alguna posibilidad ¿no? que si hay un cambio político en España pues sea una realidad esto de meter la sexualidad dentro de la educación formal ¿no? después vendrán todos los problemas que vengan porque claro siempre planteamos quién va a hacer esto cuántas horas qué contenido se van a dar y es muy probable que muchos centros o muchas entidades hagan propuestas para esto ¿no? y muchas de ellas ya sabéis que una parte de la sexología no concibe el feminismo no concibe la perspectiva de género ¿no? entonces vamos a tener no vamos a tener a lo mejor un acierto de poder entrar digamos a nivel legal ¿no? en los colegios y de forma obligatoria y vamos a volver a caernos y a tropezarnos seguramente con nosotros mismas con quienes somos quienes van y todo esto vamos a ver pero bueno por lo menos yo creo que hay una parte optimista en ese sentido ¿no? sí hombre yo creo que todo lo que sea implementar leyes a este nivel es que es fenomenal otra cosa es que luego las implementen y cojan y digan a los propios profesores pues lo que ha dicho sirve como con el inglés ¡ala! ahora veis vosotros educación sexoafectiva al profesor de biología me lo imagino yo diciendo algo así pene vagina o sea es que no son gente que está formada realmente para o sea que si lo tienen que hacer los profes genial pero que les van a tener que dar formaciones intensas porque al final por mucho que pongas una asignatura que se llame sexoafectiva si realmente luego lo que estás enseñando dentro no tiene nivel o no está hecho por profesionales bueno pues eso es otro parche ¿no? que queda súper bien teórico y pero bueno que siempre está guay que al menos también que se hable del tema y que se lo plantee el estado y joder porque es que es necesario o sea realmente es que trae salud y al final lo que he dicho antes es lo más importante sí y yo creo que importante puede ser que quede hecho porque luego ya habrá tiempo para mejorar ¿no? un poco como la ley de violencia o la ley trans que pueden no ser las mejores que tengamos pero bueno ahí están sí, sí, sí no por eso a ese nivel todo lo que sea yo creo legislativo bien y luego habrá que ver cómo hacerlo propiamente ahí bien del todo pero que es muy guay en realidad que se pueda y sobre todo que se hable que se visibilice y que quede claro que es necesaria dar una educación sexoafectiva leches que la gente se cree que no yo tengo un poco la sensación lo siento estoy hablando mogollón si alguien quiere hablar en el corte tengo un poco la sensación con todo lo que viene del gobierno con todo lo que viene como ley que la gente lo liga mucho en la cabeza al partido político ahora que si el PSOE propone ahora la ley de educación sexual solo puedes estar de acuerdo si eres de izquierdas es un poco como lo de ser feminista que no se puede que es como hombre eres de feminista y eres de izquierdas como que si eres buen de derechas tienes que ser muy machista tengo no que lo piense pero que hay un poco como esa idea de que de que yo veo un poco claro que hay muchas familias que del tirón van a decir que no que no que sus hijos y sus hijas no hacen educación sexual sin saber de qué va el tema porque seguro que les hablen los hijos podemitas si les pones a hablar de sexo en los colegios me da a mí la sensación hablando con algunos padres que que me encantan muchas cosas con el tema de la educación dale dale y consecuencia asociada que cada cambio de gobierno habrá un cambio de la ley como ocurre con la de educación en general y como no que ley de educación no tenemos una más de cuatro años seguidos si os dais cuenta o sea que esto también es la locura no y esto se va a ver como se va a ver loco si cada cuatro años me la está cambiando o sea como o sea en qué momento voy a poder yo realmente ver esto iba a decirte algo Silvia y se me ha olvidado o sea que si me acuerdo te lo digo luego de lo que estabas hablando se me ha ido del pin parental del pin parental no sé qué iba a decir yo del pin parental bueno nada ya está si me viene a la cabeza luego te lo escribo ok tú ves cambio viole ves cambio real de que la educación no no a lo que te iba a decir o sea es verdad que no con lo que estabas hablando y tal de lo de los partidos políticos o sea yo me he metido hoy en educación de género en las escuelas pero otro temazo sería hablar de si realmente hay una educación crítica dentro de las escuelas porque quiero decir o sea si realmente en las escuelas sale gente que piense de manera crítica y personal o si salimos repitiendo al final una serie de dogmas que escuchamos tanto en las escuelas como en nuestras familias o sea que ese sería también otro temazo es que la educación realmente con lo importante que es que está poco analizada está poco analizada en general o sea que bueno bueno porque va sirviendo a los intereses quiere decir la educación que tenemos está sirviendo a los intereses patriarcalos entonces tampoco hay mucha intención por cambiarla no no patriarcales y capitalistas o sea al final sentar a un niño de 6 años 6 horas en una silla es estarla adoctrinando para que vaya a estar 8 horas sentado en una oficina o sea es que es así de claro pues yo es verdad que tengo una idea de la educación súper utópica de YuPiYu pero creo que hay que seguir luchando por llegar hasta ella porque realmente tiene un poder infinito la educación entonces bueno y por eso me dedico a ello Roberto perdona no me sale en el chat la evaluación no sé si el cuestionario no 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 aparece has mandado antes de que entraran en la sala de espera esa entonces no sé si es que a lo mejor no pueden ver los mensajes anteriores porque yo si la tengo pero yo estaba antes si efectivamente era que no podéis verlo pero había entrado más tarde me imagino bueno nada genial Violeta muchas gracias por la por la tertulia me ha encantado la verdad es que has hecho un recorrido muy interesante y es verdad que has tocado cuatro o cinco temas que que las que nos dedicamos a esto estamos todo el día dándole vueltas porque el tema de educación sexual en el que ahora estamos por ejemplo en ese spot preparando los talleres para hacer prácticas y tal estamos hablando con la gente con los centros seguimos en en la misma línea que es decir seguimos con el rollo de prevención seguimos para edades concretas no más abajo de ahí seguimos en colegios donde nos piden ayuda porque ya ha surgido algo no cambia y todo esto son la gente digamos de nuestro entorno que son las que los centros que ya nos conocen y nos van llamando ¿no? o sea los que no conocemos y los que no nos conocen pues estarán pues eso imagínate yo además las charlas que doy también es eso cuando de repente llevas a un instituto y te dicen pues hombre si pudieras dar una charla LGTBI porque es que hemos tenido varios casos de LGTBI y dices ¿pero cuánto tiempo tengo? y te dicen una hora y dices vamos a ver compañero en una hora me presento o sea te quiero decir o sea en una hora es que no se puede trabajar pero eso y lo siguen pidiendo uno de violencia de género y no son conscientes de que realmente es que así no o sea a ver que mejor estos talleres que nada pero que tampoco es que sean muy muy prácticos bueno en sexualidad yo por lo menos lo que gestiono desde Spall nunca es una sesión sola yo me niego a llevar a alguien para una sesión porque además es que vamos a ir allí y hablar del condón ya porque es lo que quieren entonces eso eso es es más perjudicial que otra cosa entonces dos sesiones tres sí que en algún momento nos han pedido y lo hemos intentado hacer pero ya hemos dicho que para el curso que viene ni de coña que no se hace así que este año nos hemos comprometido y vamos y hablamos de un poco del tema pero que no se puede en una sesión pero ni de coña ni de lejos ni de ninguna manera no se puede ya y además nos conformamos mucho con esta idea que has comentado de bueno de algo que dará ya siempre que vamos a hacer intervención es como bueno pues me han oído 30 joder pues alguno la habrá cuajado es como que que bajo nos vendemos ya en verdad sí sí es así perdona otra vez Roberto pero creo que te has confundido con el enlace y me lleva al zoom no al cuestionario vamos a ver eso ya céntrate a ver si no lo copio y pego yo esto va a quedar raro porque es una evaluación mía pero a ver no no me he dejado pegarlo espera me da pena que colguemos y no no hacer la evaluación no lo cojo directamente de yo me había dado cuenta pero estaba esperando que lo dijera mucho tío ya está buenas chicas pues nada muchísimas gracias a todas chicas por haber venido y por haberme escuchado también a ti a ti gracias y viole eres una crack gracias aprovecho despedida cierre y publicidad que se dice no porque seguimos con las tertulias a ver donde tengo la de mañana que la tenía por aquí mañana no el día 15 de abril a las 5 tenemos la esclavitud de las mujeres en el siglo 21 ahí lo dejo la verdad es que las tertulias estas están entrando por lo menos en los títulos ya lo sabéis habéis visto todo el listado está dando caña empezamos con uno que era como se llamaba la primera tertulia sin sin abolición no hay libertad o sea que ya ya hay para arriba bueno alguien tiene alguna cosita más o podemos ¿queréis comentar algo? pues nada pues nada daros otra vez las gracias Violeta por el curro hecho ¿vale? el resto por el interés y a todas en general pues por seguir apoyando un poquito estas actividades ¿no? así que vamos a ver si entre todas seguimos fabricando cosas buenas y nada ya os dejo emplazadas para pasar mañana a las 5 con la esclavitud de las mujeres del siglo XXI y nos vamos a cenar pronto horario europeo adiós excel con la de las e llámame la llámame ha llámame llámame de las